Primera gran derrota insurgente, José María Cos comisionado para tratar con los insurgentes, Rafael Iriarte se apodera de Aguascalientes, San Luis Potosí en manos rebeldes, Morelos se lanza hacia Acapulco, la insurrección parece incontenible, la insurgencia prende en todas partes. Desde Puebla, los saludamos con el gusto de siempre. Se supo que por los primeros días de noviembre, don Rafael Iriarte tomó Aguascalientes en nombre de la insurgencia y conmocionó toda la región. Asustados dos habitantes de Zacatecas, ha nombrado a un presbítero muy popular por esos lares, don José María Cos comisionado para tratar con los insurgentes la rendición de la ciudad. Lo que ya se empieza a rumorar es que el mencionado sacerdote fue compañero de Morelos en el seminario, que los dos son amigos y que se inclina por la insurgencia. Estamos en el altar mayor de la Catedral de Puebla. Y ya que hablamos de Morelos, que desde Nocupétaro, su curato, salió con un puñado de voluntarios para cumplir con la encomienda de Hidalgo, pues ya cuentan que ocupó la plaza de Tecpan y que se le unieron unos rancheros ricos de la localidad, don Pablo y don Hermenegildo Galeana, y que crecida sus tropas, se ha lanzado sobre Acapulco. Y San Luis Potosí, una importante ciudad en el camino del norte del reino, ha caído también en manos rebeldes, ya que los frailes Olegos, Luis Herrera y Juan Villerías, aprovechando que Cayeca salió rumbo al centro, la tomaron. Los insurgentes brotan por todas partes. También llegaron las noticias de la derrota hacia el día 7 en Aculco. Los insurgentes, después de decidir no entrar a la capital, se dirigían hacia el centro cuando se toparon con las tropas del general Cayeja, que venía en auxilio de la Ciudad de México. Por las posiciones en el campo de batalla, Allende no pudo disparar sus cañones a tiempo y cuando lo hizo ya tenía encima a los realistas. El desconcierto y el miedo se apoderaron de la multitud de rebeldes sin formación militar. Muchos muertos insurgentes, aparte de un gran botín capturado. Nos informaron que el ejército insurgente se deshizo y que los jefes se separaron. Allende y los efectivos que pudo reunir fueron hacia Guanajuato, en tanto que Hidalgo tomó camino hacia Valladolid. Y así, desde el altar de los reyes nos despedimos.